Hola, soy Gustavo y formo parte del equipo de Tool. El día de hoy te voy a contar de las diferentes formas de pago que tenemos para que disfrutes de una experiencia de compra fácil y segura. En Tool ofrecemos flexibilidad para adaptarnos a tus necesidades. Por eso, puedes pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o con Spade para que pagues desde el banco que quieras sin moverte de donde estás. Además, puedes escoger nuestros métodos sucursales para pagar en efectivo, si así lo prefieres. Tu tranquilidad para nosotros es primordial, por lo que todos nuestros métodos de pago son seguros, así que elija el que más prefieras. Si tienes preguntas, estamos aquí para ayudarte. Gracias por elegirnos y confiar en nosotros.